Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les mostramos 11 ideas para su jardín. Y vamos a iniciar con este jardín. De este lo que más me gustó fueron las luces. Este es un jardín sencillo donde requiere pocos materiales pero se ve muy bonito. De este me gustaron estos animalitos con el chorrito de agua por encima. Mira que bonito se ve las piedras y el contraste de los colores de las plantas. Y este mira que chévere saliendo las piedras desde dentro de la tinaja. Para este se utilizó un solo tipo de piedras pero mire la decoración así de manera ovalada que bonita. Y para este lo único que tenemos que hacer es comprar o sembrar varias plantas de la misma de tres diferentes colores. Esta captucera se ve muy bonita y tiene una base que está pintada de coral que es en base de cemento. Mira este caminito de piedras redondas blancas con un contraste de piedra picada también color gris. Para este se tomaron piedras rústicas y se pusieron alrededor de la planta. De este me encantó su follaje y florecimiento. Este es un poquito más trabajoso pero se ve muy elegante. Y bueno amigos pues hasta aquí te he mostrado 11 ideas de cómo hacer tu propio jardín. Si te gustó este video por favor regálanos un like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Que el Señor te bendiga mucho.